ha lavado su nombre ahí de pie como buen soldado de Cristo esta es una declaración de Dios es una declaración de Dios la iglesia del Señor la iglesia del Señor la iglesia del Señor no perdáis vuestra esperanza vuestra confianza no perdáis vuestra confianza no estamos aquí por un hombre estamos por el Señor que tiene grande ganador en la casa de mi padre muchas moradas porque os es necesario la paciencia iglesia del Señor para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá y si retrocediere no alegrará mi alma todos leemos ahora pero nosotros léalo pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que tienen fe para preservación de las almas levante su mano dígale gracias levante su mano levante su mano levante su mano levante su mano levante levante ahí ahora todos ya estamos este es el final ya hemos llegado hemos llegado al final un día llegaremos allá al final al cielo un día entraremos por esa puerta levante su mano levante su mano levante su mano iglesia estamos ensayando aleluya 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 gloria todo junto aleluya está cayendo está cayendo una llama está llenando por la molla de la cabeza hasta la planta de los pies está llenando habla lengua recibe poder recibe la unción aquí hay fuego se ha llenado este recinto de fuego recibe habla lengua profetiza declara gloria Cristo viene aleluya aleluya Cristo viene Cristo viene ahora abrace a su hermana abrácelo abrácelo yo te amo dile dígale gracias abrace a su hermana abrace ahí siente el poder siente el fuego siente la llama del Espíritu Santo que está tocando está llenando los vasos llena 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 fuego Dios Cristo viene Cristo Cristo viene gloria Amén Cuando dan gloria a Dios Dios nos ha bendecido Nos ha bendecido Nos ha bendecido O cuando lo ha bendecido Vamos a volver al monte hermano Vamos a volver de aquí al otro mes Vamos a volver Vamos a volver Aquí le esperaremos al Señor Aquí le esperaremos orando Ayudando Amén